Bueno, a todos los venidos a un nuevo vídeo, bueno, ya estoy en casa de nuevo, ya estoy, estoy hecho polvo, la verdad, estoy hecho puta mierda, ayer llegué a casa y lo primero que hice fue tirarme a la puta cama, o sea, fue lanzarme en plancha, ¿no? Fue como, uh, una cama y plaf. Bueno, básicamente parece ser que anoche en el día de ayer, pues bueno, bueno, no, anoche en el día de ayer, no, anoche directamente, parece ser que, bueno, anoche y de madrugada parece ser que PSN volvió a sufrir un ataque de dos y bueno, cada vez que se cae el neckwear y demás, pues bueno, los mismos Lizard Squad, pues suelen decir que han sido ellos los que han lanzado un ataque de dos al, al este, al PSN, ¿no? Siempre al PSN y a Xbox Live, porque hace también un día o dos también pasó exactamente lo mismo y el mismo grupo de hackers, pues dijo que habían sido ellos, ¿no? Siempre se atribuyen ellos mismos estos, estas caídas, yo no sé si será verdad o será mentira. Bueno, un ataque de dos, por resumirlo muchísimo, pues es un colapso de servidores, podríamos decir, eso no tiene nada que ver si tu seguridad es buena o tu seguridad es mala, de hecho, como digo, pues en Xbox Live ya les han pasado dos veces en este mes y bueno, es algo totalmente impresionante, ¿no? O sea, mucha gente que está diciendo, no, es que esto lo hacen por, para testear la seguridad y que estemos todos seguros. Es que a mí un tío me abre la puerta de casa y me entra y me dice, no, te estoy testeando la puerta para que no te entre nadie y es que se le voy volando por la ventana, o sea, me testeé a ver cómo está el suelo de duro desde un cuarto piso, ¿sabes? O sea, estamos locos de la supercabeza, o sea, es que mientras la gente aplauda este tipo de cosas, más mierdas van a seguir pasando, yo no sé cómo pueden aplaudir esto si hasta la página más segura o una de las páginas más preparadas también puede sufrir un ataque de dos perfectamente, esto es totalmente de risa, ¿no? Directamente. Bueno, sea como sea, el grupo este de hackers o no sé cómo llamarlo, porque normalmente los hackers suelen hacer buenas acciones, ¿no? No suelen ser cabrones, ¿no? En cierto sentido, ¿no? No suelen usar sus... ¿Cómo decirlo? Sus habilidades para joder a los demás. Bueno, pues prometen que el día 25 de diciembre, pues bueno, van a tirar los servidores de Xbox Live, no han dicho nada del PSN, pero vamos, me imagino que algo también sucederá, o no lo sé. O no sé si esto es una pantomima, pantochada, o si ya saben que el día 25 va a haber mucha gente en casa y se va a colapsar por sí mismo, y dicen, uy, pues ya lo decimos, y cuando se caiga, pues nos atribuimos nosotros mismos esto. Bueno, sea como sea, el network se cayó ayer, y bueno, parece ser que se atribuyan estos en mérito, yo no sé si es verdad o es mentira, o si se colapsó porque había mucha gente jugando, o por qué, pero bueno, no os preocupéis. Yo, la verdad, como siempre, como siempre digo, cuando pasa un ataque de estos, lo mejor es cambiar vuestras contraseñas por si acaso, por si acaso ha ocurrido algo o algo, no cuesta nada ir actualizándolas de vez en cuando, apuntaros en una libretita, pues, vuestra nueva contraseña y demás, sobre todo que no sean fáciles, y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta el próximo, chao.